Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que no nos parte de nada, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que no nos parte de nada, que no, que no, que no nos parte de nada. Vaya alegría, vaya alegría Vaya alegría, vaya alegría Ya se sienten las luces que el pueblo ría Ya comienza la fiesta de Andalucía Andalucía, Andalucía Sorrida la saeta por los barcones Y se alegra la brisa con mis canciones Guitarra, que se alegre en las palmas Con paz, ay que gusto ya voy a cantar Con mi amigo que está conmigo Que no nos va a arreglar Que no, que no Que no, que no Vaya elegancia, vaya alegría Vaya elegancia, vaya elegancia Que bonito es mi corzo, vaya elegancia Las bocas de Romero, es de fragancia Es de fragancia, es de fragancia Te pican las campanas de la girada Que el suspiro de incienso llega a la larga Guitarra, que se alegre en las palmas Con paz, ay que gusto ya voy a cantar Con mi amigo que está conmigo Que no nos parte de nada Que no, que no Que no nos parte de nada Que no, que no Que no nos parte de nada Vaya locura Vaya locura Vaya locura Vaya locura Vaya gracia en el talle de su cintura Quien es tan mexicano De su figura De su figura De su figura El ritmo está en el vuelo De sus tacones Mujeres españolas O le conoce Carra, que se alegre en las palmas Con paz, ay que gusto ya voy a cantar Con mi amigo que está conmigo Que no nos parte de nada Que no, que no Que no, que no Con que cariño Con que cariño Con que cariño Con que cariño La Virgen de Rocío Con que cariño Debajo de su palio Lleva a su niño Lleva a su niño Lleva a su niño Vámonos pa' la hermita Que es romería Como reza cantando Mientras bucía Guitarra Que se alegre en las palmas Con paz, ay que gusto ya voy a cantar Con mi amigo que está conmigo Que no nos parte de nada Que no, que no Que no nos parte de nada Que no, que no Que no nos parte de nada Que no nos parte de nada Que no, que no Que no nos parte de nada Que no, que no Que no, que no Que no, que no